La mano visible, la autogestión como forma de soberanía, las ponedoras del soberbio. Estamos trabajando en el soberbio en el noreste de la provincia de Misiones, es un pueblo rural, frontera con Brasil, a la orilla del río Uruguay, y nos dedicamos principalmente a la cría de gallinas ponedoras para la venta de huevos y por temporadas a la cría de pollos parrilleros, lo que se conoce como doble pechuga, para el consumo y la venta de carne. Creemos que la autogestión nos hace soberanas porque de alguna manera nos hace autónomas, independientes dentro de lo posible. A veces se hace muy difícil porque conseguir los recursos a través de gestiones y de los recursos propios, digamos, transformarlos en nuevos recursos, es muy costoso, pero creo que es un gran ejercicio para el pensamiento crítico y para el ejercicio de las relaciones comunitarias, en el sentido de que nos obliga de alguna manera a poner en juego nuestras opiniones, las creencias personales, los intereses grupales, las relaciones interpersonales, familiares que hay en los grupos. Nosotras somos un grupo de siete mujeres donde se entrecruzan todo tipo de vínculos, familiares, de parentesco, de vecindad, de amistad. Es una economía de subsistencia en donde realmente ponemos a diario el cuerpo para sobrellevar esas problemáticas y a veces las cosas no salen como pensamos. Y bueno, nos vemos ante la necesidad de sí o sí tener que encontrar soluciones creativas que salgan del grupo y del diálogo entre nosotras, que no todas tenemos experiencia asamblearia o de organización o de trabajo grupal. Creo que venimos de formas de trabajo muy individualistas. Si bien en líneas generales, en las zonas rurales, al menos acá, en donde predomina la agricultura familiar y una economía de subsistencia, en donde gran parte de las cosas que se producen son para el autoconsumo, hay relaciones comunitarias bastante fuertes y lazos de vecindad y de ayuda mutua y de colaboración. Aún así, bueno, todo el mundo tiende al individualismo y de alguna manera el sálvese quien pueda. Y bueno, creo que intentamos ir hacia lazos más amorosos y de comprensión también, ¿no? De que también refuerza a su vez los lazos comunitarios por fuera de los momentos laborales. Así como esos lazos comunitarios refuerzan los lazos laborales en los momentos en los que hay que trabajar. Si nos llevamos mejor, porque somos amigas y nos queremos, trabajamos mejor sin duda. Por el momento pueden encontrarse con nosotras y con nuestros productos en el Soberbio, Misiones, en el Paraje San Ignacio. Por ahora es bastante pequeño el emprendimiento y muy local y también apuntamos a reforzar mucho el consumo familiar de nuestros productos, porque de nada nos sirve vender toda nuestra producción para ganar dinero y con eso ir a comprar productos, por lo cual las cosas se comercializan acá en el paraje en donde vivimos y por suerte tienen gran aceptación y bueno, nos va muy bien vendiendo acá entre nuestras vecinas y vecinos.